5.300 kilómetros durante 130 días aproximadamente correrá la atleta Daniela Andrade con el objetivo de que su esfuerzo sirva de compromiso para fortalecer la nutrición en Guatemala. Andrade busca completar esa hazaña en el área norte y sur de Chile e iniciará en los primeros días de marzo en donde recorrerá tramos con altas y bajas temperaturas. Algo que pudiera aportar un poco más a la sociedad y en este caso pues me topé con la situación de Guatemala en cuanto a la desnutrición, el cual me impactó muchísimo y creo que es justamente el otro extremo de lo que uno viene a hacer en el deporte. Por cada caloría que la atleta queme será donado un quetzal y las proyecciones están en 400 mil, lo cual se traducirá a un aporte económico importante a la seguridad y nutrición alimentaria. Mi aspecto físico a cierto nivel de exigencia que puede llegar a ser, que puede perjudicar de alguna manera si algo no llegara a salir bien, entonces creo que en ese aspecto pues fue un reto bastante grande para mis papás, para mi familia. El monto recaudado estará bajo el programa Mejores Familias, impulsado por la Fundación del Azúcar, Funda Azúcar. Al final es un programa que no sólo se dedica al tema nutricional, sino es educar a la mujer por 15 meses que al final igual digamos que se va prolongando en las comunidades. Daniela Andrade, para enfrentar este reto se ha preparado durante seis meses y está lista para contribuir con la nutrición de Guatemala. Vamos Daniela, que tu esfuerzo sea un ejemplo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Daniela Andrade. Daniela Andrade, militares Familias, impulsado por estazetía de phenomenon de av startos algún edificio también de procesos sin tentang la nutrición económica. Daniela Andrade. Daniela Andrade.